Víctor Legaspi, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados de Legación Zacatecas, informó que pese a la inseguridad que se vive no solo en el Estado, sino en todo el país, el gremio que encabeza solo ha recibido algunas llamadas de extorsión. La inseguridad es un tema nacional, es un tema del país. Tuvimos algunas llamadas de extorsión, pero no ha pasado a mayores, dado que la respuesta ha sido inmediata por parte de la Procuraduría General de Justicia y el procurador, siempre sensible con el sector, le ha dado la comunicación en el canal para decirles, estamos con ustedes y estamos listos para atenderlos. Aseveró que la respuesta de las autoridades de seguridad ha sido oportuna, con el fin de prevenir algún delito mayor que pueda sufrir cierto afiliado a dicho organismo. Finalmente, la Canirac ha trabajado muy de la mano con el procurador, tenemos un canal de comunicación muy abierto con el procurador, el procurador personalmente atiende las peticiones del sector, hemos tenido algunas incidencias menores y el procurador de manera personal le ha dado atención. Entonces, el sector restaurante se siente respaldado por el tema de seguridad. Con imágenes de Alberto Hernández, para 20TV Noticias, Alejandra Márquez.